¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Más poder, más riqueza, más recursos a los militares. El presidente López Obrador anunció la creación de la empresa Olmeca Maya Mexica, que dependerá de las Fuerzas Armadas. En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, dijo que esta empresa operará los aeropuertos Felipe Ángeles de Santa Lucía, el de Chetumal, el de Tulum y el de Palenque y además el Tren Maya. Ya se decidió porque todo esto que estamos haciendo queremos que se pueda heredar a las nuevas generaciones. Todo esto es de la nación y por eso se tomó la decisión de crear una empresa que se llama Olmeca Maya Mexica, una empresa que va a manejar este aeropuerto civil, el nuevo aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal y el aeropuerto de Palenque. Y esa misma empresa va a manejar los 1.500 kilómetros de vía férrea del Tren Maya. Esa empresa y esa empresa que va a depender de las Fuerzas Armadas va a destinar el 75% de sus utilidades para las pensiones de marinos, de soldados, de integrantes de las Fuerzas Armadas. López Obrador señaló que serán las Fuerzas Armadas las que custodien el patrimonio de los mexicanos, que ellos defiendan lo que es del pueblo de México, de nuestra patria, de nuestra nación. Destacó el trabajo de los militares en sus obras de infraestructura y reiteró que el 21 de marzo llueva a trenes e inaugurará el aeropuerto de Santa Lucía. La 2. En su conferencia mañanera de este viernes en Sonora, el presidente López Obrador rechazó que haya consecuencias diplomáticas por la pausa que él ha propuesto en las relaciones con España sobre el comunicado del gobierno de España en el que pide respeto para empresas y sus instituciones. Bueno, contestó con estas palabras. Entonces, no es su ruptura en las relaciones. Es nada más ninguna consecuencia diplomática. Nada. Nada más decir, no se permite robar. Y con ironía, López Obrador señaló también. Dicen los internacionalistas conservadores expertos en política exterior que si qué es eso de pausar, ¿no lo entendieron? Claro que sí. Machacó que deben entender las empresas españolas que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México, pero que no se confundan, que él respeta mucho al pueblo de España. En otros temas, López Obrador aseguró que su propuesta para que Claudia Pavlovich sea cónsul en Barcelona fue porque lo apoyó cuando era gobernadora, además de que fue respetuosa con el gobierno federal. Esas son las razones. Sobre el caso de su hijo, José Ramón, dijo que ya es grande, que es independiente y que no tiene nada que ver con el gobierno, por lo que no hay conflicto de intereses y espera que responda al montaje sobre la casa que rentaba en Houston. Y algo verdaderamente gravísimo que nos afecta y nos ofende y nos lastima a todos los comunicadores y periodistas es que mostró el presidente una gráfica con los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola, quien por cierto hace años formó parte de este equipo y con el que yo no tengo ya una relación de amistad, pero tengo un enorme respeto por su trabajo. Y bueno, esto que hizo el presidente es algo verdaderamente inaudito. Haber mostrado supuestamente ingresos de un periodista es ni más ni menos que un delito. No se pueden mostrar documentos sustraídos de Hacienda o del SAT públicamente. No se pueden mostrar. Esto es un delito. ¿Qué está haciendo el presidente? ¿De verdad volcarse contra un comunicador por haber revelado el caso de Houston, de la mega archi-residencia con la alberca gigante allí en Houston de su hijo y de su señora que aparentemente tiene dinero? Como si él no supiera que es la mamá de su nieto. Bueno, por amor de Dios, esto es ya verdaderamente algo inaudito, inadmisible en este país. Desde aquí mi solidaridad más grande con Carlos Loret de Mola. Nos vemos desde hace algunos años, pero siempre voy a respetar mucho su trabajo. Pero lo que me indigna ahora es que el presidente López Obrador esté usando desde su omnímodo poder esta información que se supone tiene un carácter confidencial para señalar a un periodista. En lugar de haber demostrado pruebas de que no hay nada extraño en que su hijo habite una residencia descomunal en Houston, en lugar de haber mostrado que no hay evidencias de eso, se va contra lo que hacían los viejos tiranos, los señores feudales, irse no solamente contra el portador de esas noticias, sino contra el origen de las mismas. Es verdaderamente inaudito, vergonzante, lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador. Lamento decirlo, Pero, en este gobierno, por el bien de todos, primero los López. La tres, Eber López, periodista de Oaxaca, director del portal Noticias Web, se convirtió este jueves en el quinto periodista asesinado en lo que va de este 2022 que apenas se está arrancando. Eber, de 43 años, fue sorprendido al llegar a su domicilio en Salina Cruz alrededor de las 7 de la noche por dos hombres quienes le dispararon sin mediar palabra. Un ataque directo, pues. El comunicador, con 10 años en el ejercicio periodístico, fue colaborador de medios impresos, así como en televisión y radio. Más recientemente, fundó su portal Noticias Web, en el que se caracterizó por ser una voz crítica en la forma de actuar de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Igualmente, se hizo notar, por señalar, irregularidades de gobiernos y funcionarios públicos. Pero si desde una presidencia de la República se está descalificando todos los días el trabajo de los periodistas, díganme, yo siempre he dicho, las palabras no matan, pero crean un clima de animadversión. Y yo me pregunto, si hay criminales, que los hay, ¿qué pensarán? Ah, pues si el presidente dice que todos los periodistas son detestables, pues si mato a uno, ¿estoy ayudando, no? O estoy, bueno, estoy totalmente de acuerdo con él. A ver qué va a pasar. Créanme, no quiero personificar. A mí de pronto he tenido encuentros en un supermercado. Pero si el día de mañana le pasa algo a Loret o a cualquier otro periodista crítico, eso va a ser responsabilidad del presidente López Obrador. Por lo pronto, la Fiscalía de Oaxaca informó que la policía detuvo a dos hombres que presuntamente participaron en esta ejecución. Pero la ejecución ya se dio. En su conferencia mañana era este viernes, el presidente López Obrador lamentó, pues nada más faltaba, el asesinato del periodista a ver López y aseguró que en este, como en otros casos sí, en un país donde solamente hay 3%, 3% de cada 100 delitos que se denuncian, solamente 3%, 3 de cada 100 tienen un resultado favorable hacia las víctimas. Y él dice que como en otros casos no habrá impunidad. Por favor. La 4. Continuando con Oaxaca, este jueves agentes del Instituto Nacional de Migración interceptaron a dos vehículos, un camión y una camioneta en la zona del Istmo de Tehuantepec en los que viajaban asinados, siempre miserablemente, 119 migrantes de nacionalidad guatemalteca. Se trata de 32 mujeres, 53 hombres, 34 menores de edad, de los cuales solo uno viajaba acompañado. Los otros 33 iban cada uno por su cuenta. Hubo un verdadero drama. Tanto los conductores como las unidades quedaron a disposición de las autoridades. Los indocumentados adultos fueron trasladados a oficinas migratorias, mientras que los menores permanecen bajo la tutela del DIF estatal. La 5. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que es responsabilidad de los partidos postular a candidatos que enaltezcan la política. Esto porque se le cuestionó sobre el polemiquísimo y socialité actor Roberto Palazuelos, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo, y quien se ha ofanado, es decir, dos cuates y yo matamos a dos güeyes, así lo dijo, matamos a dos güeyes ahí no sé cuántos, y luego está acusado ahora de haberse robado un hotel contra triquiñuelas ahí judicialescas en Quintana Roo, bueno, terrible el señor. Sin mencionar su nombre, Lorenzo Córdoba se refirió a él. Yo creo que esa es una responsabilidad de los propios partidos políticos, es decir, los partidos son los responsables de presentar candidatos que sean, déjame decirlo así, atractivos por un lado, entiendo que eso no se compite en una elección de manera testimonial, sino para ganarlas, pero por otro lado también que sean, pues digamos así, que enaltezcan la política. Digamos que eso no ayuda necesariamente a los partidos políticos que hoy tienen un problema de crisis de legitimidad y de representatividad, pero eso, insisto, es algo que los propios partidos tienen que resolver. Esto fue durante una reunión con los integrantes del Grupo Plural del Senado. Señalo que si los partidos presentan a alguien que no goza de prestigio público aceptable, los ciudadanos podrán votar en contra o no. estoy refiriéndose a esta postulación realmente absurda de Movimiento Ciudadano del señor Palazuelos. Bueno, déjenme decirles que finalmente el propio Córdoba rechazó nuevamente. Yo le diría que lo piense, rechazó nuevamente. No le diría, yo le diría que lo piense, que busque ser candidato presidencial, piénsalo, Lorenzo, en 2024. La seis, se registra la mayor cifra de muertes en lo que va de la cuarta ola de la pandemia. A pesar de que los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19 se mantienen oficialmente a la baja, las muertes repuntaron para alcanzar 927 en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud dijo que desde el inicio de la pandemia el acumulado es de 311 mil decesos. Ya se sabe que esta es la cifra oficial hipócrita, mentirosa cifra oficial. Llevamos más de 650 mil muertos. ¿Por qué? Pues porque el propio Inegi ha registrado que 19, 20, 21 hubo muchos más muertos. ¿De qué se murieron? De COVID. Bueno, se registraron oficialmente, insisto, 34 mil nuevos casos que enfermaron por COVID para situarse en 5 millones 226 que ya se han infectado por el coronavirus. La ocupación hospitalaria volvió a bajar un punto porcentual para ubicarse en 36% en camas generales y 25% en camas con ventilador. En el plan de vacunación de 83 millones 900 mil personas ya vacunadas, 77 millones tienen ya su esquema completo. Así que, por favor, a seguir cuidándonos. Aplicarse, ya lo escuchamos, con un experto, cualquiera de las vacunas. Ya nos dijo el doctor Melquiades López Orozco que si se tienen dos vacunas de X y se puede obtener una tercera, sí, o si se tiene una de X y se puede obtener una segunda, también vale la pena. Hay que cuidarnos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y si se puede, vamos a quedarnos en casa, se puede jugar lotería, la OCA, serpientes, escaleras, qué sé yo, cuidémonos. La 7, un salvavidas contra la inflación. El Banco de México elevó su tasa de interés en 50 puntos de referencia, con lo que se ubicó en 6%. ¿Qué es esto? Es la sexta vez consecutiva en la que Banxico eleva la tasa de interés porque de acuerdo con los analistas económicos y financieros, el entorno económico es complejo y por desgracia repercute en un alza en la inflación. El aumento en los productos del campo como el limón, y ahora ya está la broma. ¿Quiere usted su cóctel de camarones? Pues sí le cuesta 60 pesos. ¡Ah! Lo quiere con limón 120, bueno. El tomate y el aguacate, así como los energéticos, impactan negativamente en los mercados por lo que se prevé que la inflación durará más tiempo en un estatus alto. Una consecuencia positiva del aumento de la tasa de interés fue que el peso se fortaleció este viernes al cotizarse en 2042. frente al dólar, esto no es ningún resultado de una política del gobierno, es resultado de la influencia que tiene la política y la economía de Estados Unidos en México. Por otra parte, se dio a conocer esta mañana que la actividad industrial nacional subió 1.2% en diciembre contra el mes de noviembre, por lo que creció 3% a tasa. Oigan, escuchen esto, esto es actividad industrial, no es crecimiento. ojo, tranquilos, una tasa de 3% interanual. La 8, México hace un llamado ante la ONU en voz del embajador de nuestro país en Naciones Unidas de las poquísimas voces muy respetables que están ligadas al gobierno de la 4T, el doctor Juan Ramón de la Fuente. México pide al Consejo de Seguridad de la ONU combatir el tráfico de armas en África, Medio Oriente y Afganistán para frenar la amenaza que representa el Estado Islámico de Irak, conocido como ISIL por sus letras en inglés. Esto es algo de lo planteado por nuestro embajador allá. Para limitar la capacidad de acción de ISIL habrá que empezar por impedir que tengan acceso a armamento, en especial a las armas pequeñas y ligeras. Esto se puede lograr reforzando el combate al tráfico ilícito de estas armas y sus desvíos, principalmente en África, Medio Oriente y Afganistán, de conformidad con la resolución 2616, adoptada por este Consejo en diciembre pasado a iniciativa de México. la nueve. Se acaba el tiempo y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido de manera urgente a sus compatriotas que abandonen de una vez por toda su Ucrania ante una posible invasión de Rusia. Los ciudadanos estadounidenses deberían marcharse ahora mismo, dijo Biden en una entrevista con NBC News. Estamos tratando con uno de los mayores ejércitos del mundo, advirtió al mandatario. Biden señaló que bajo ninguna circunstancia enviaría tropas estadounidenses a Ucrania así fuera para rescatar a sus connacionales en caso de una invasión rusa cuando Estados Unidos y Rusia comienzan a dispararse entre sí. ¡Uy! ¡Nanita! Se trata de una guerra mundial, puntualizó Biden. La 10. Y como todos los viernes la siempre sabrosísima y a veces nostálgica crónica de nuestro jefe de información Juan Ayón como hoy que nos refiere al cinema fantasía patrimonio perdido. La Ciudad de México en el siglo XX se caracterizó por ser la metrópoli de las bellas y grandes salas de cine pero que ahora solo están en el imaginario colectivo como un recuerdo. La sala no solo producía películas sino también espacios para filmar y otros para exhibir. Y muy pronto en el diálogo como aceptación popular se apoderó de una frase como una necesidad de ir al cine en lugar de ver cine. De las majestuosas salas se puede nombrar al cine Chapultepec el más representativo de la década de los 40 que con el juego de niveles del vestíbulo parecía de una amplitud infinita. Desde 1937 uno de los atractivos del cine Encanto en la colonia San Rafael era el saturado manejo de la iluminación que era todo un espectáculo nocturno. El hipódromo antes sin ermita se inauguró en 1936 en el barrio de Tacubaya y fue un representativo del arte de co-mexicano. En la sala de proyección resaltaban los detalles ornamentales y de iluminación donde figuras humanas estilizadas generaban por medio de distintos planos una ambientación en claroscuros que enmarcaba la pantalla. El Metropolitan fue abierto en 1943 con su destacada marquesina y su gran estilo arquitectónico. Era uno de los cines más lujosos y frecuentados y las taquillas originales solo quedan como una decoración. En 1949 fue inaugurado el cineópera y las crónicas de la época lo describen como un lugar de refinada distinción. Su fachada de marquesina de media luna era muy llamativa pues en la parte superior tenía dos esculturas de piedra que representaban la comedia y la tragedia. Detrás de ellas había un ventanal que iluminaba el vestíbulo. El Palacio Chino inspirado en el país asiático su taquilla era una pagoda y todo su interior incluido los balcones recreaba a un pueblo de aquella nación. Antes de su inauguración en los años 40's del majestuoso Palacio Chino en ese terreno estuvo la arena nacional pero se incendió y fue demolida. Otros de los cines más elegantes desde 1936 fue el Cinalameda donde su interior se asemejaba a un pueblo mexicano dicen que era la plaza de Taxco Guerrero. En su techo pintado de azul se proyectaban estrellas y nubes que parecían desplazarse. Otros cines desaparecidos fueron el Olimpia donde Caruso puso la primera piedra, el Teresa donde se podía convivir con las esculturas que representaban a las nueve musas y a las tres gracias. También se destacaba el Real Cinema con su recargada marquesina, el Roxy en la Ribera de San Cosme, el cine Prado considerado el Trasatlántico de la Avenida Juárez junto con el Regis, el Diana que guardaba la escultura de Manuel Felguérez, el Mural de Hierro y el enorme Cine México con pantalla de Cinemascope. El Orfeón más económico que los demás siempre tenía grandes colas en taquilla ya que en cines como Alameda, el Metropolitan y el Palacio Chino para entrar se tenía que ir vestido de manera formal. Otros que son considerados como víctimas del crimen cultural y urbano son el Paseo, el Princesa, el Roble, Insurgentes, Lindavista, Lido, Mariscala, Alarcón y Colonial. Otros que también tuvieron el mismo fin fueron el Maya, el París, las Américas, Variedades, el Continental y el Lux, excepto el Cinecosmos que fue convertido en centro cultural y casa de la orquesta típica de la Ciudad de México. Un cine nada elegante era el que se encontraba en la calle del Carmen, en el Centro Histórico también y por ser un gran símbolo es recordado, es el Cine Goya. En la década de los 40, Luis Rodríguez, el Palillo y sus amigos cuando querían matar clase empezaban a gritar Goya, Goya, era la señal de ir al cine en el viejo barrio universitario. Ese es considerado el origen de la porra universitaria. El único y cinematográfico del México que se fue, Juan Ayón para Fórmula detrás de la noticia. ¡Odia! ¡Odia! ¡Es un nada! ¡Es un nada! ¡Odia! ¡Es un nada! Y dicen en las malas lenguas que lo que sigue el cachón, cachón se refería al cachondeo en el cine. No estoy seguro de eso, es difícil verificarlo. Lo que sí les puedo decir con absoluta seguridad es que muy cinematográficos y nostálgicos. Llegamos al final del día de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com que tengan muy buen fin de semana y no olviden que hay que seguirnos cuidando hasta entonces hasta siempre.